Bueno, buenas noches a todos, a todas y a todos. Quiero darle la bienvenida a la fase final del 39 Concurso Nacional de Cante Flamenco Ciudad de Carmona en su modalidad general, modalidad de mayores. Ayer tuvimos la final en la modalidad de jóvenes y hoy pues toca la de mayores. Ayer el ganador fue un chaval muy jovencito, Juan Francisco Morón Reyes de Benamejí, que cantó para reventar, la verdad, acompañado con la guitarra de Fernando Rodríguez. Quiero decirles también que este concurso está patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Carmona y por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía a través de su Instituto Andaluz de Flamenco. Un saludo también al señor presidente y a los miembros del jurado y, por supuesto, a todos los buenos aficionados representantes de Peñas que hoy nos acompañan. A todos quiero agradecer su presencia en este acto. Especialmente sabemos que están presentes representantes de la Peña Flamenca de Alcalá, representantes también de la Peña Flamenca Tres Cantos de Madrid. Un saludo desde aquí. Y también nos acompañan algunos cantaores conocidos como Itoli de los Palacios, Nenna Escalera también de los Palacios, y nuestro querido amigo y paisano José Parrondo, también al que mañana se le va a hacer un homenaje, un merecido homenaje aquí. Durante todo el mes de octubre se ha desarrollado la fase de selección de este concurso en la que han participado 39 cantaores y cantaoras. Y, como decíamos también ayer, podemos afirmar que ha habido en general un alto nivel de calidad en los participantes, tanto en los jóvenes como en los mayores. En las bases del concurso se organizan los distintos palos del cante en cuatro grupos, A, B, C y D. Los participantes en esta fase final tendrán que interpretar cuatro cantes, uno de cada grupo, y no podrán repetir los palos ya interpretados en la fase de selección. Los premios que recibirán los ganadores son los siguientes. El primer premio de 2.000 euros y placas, segundo premio de 1.000 euros, tercer premio de 500 euros, y cuarto premio de 300 euros. Al ganador de este concurso, además del premio correspondiente, se le otorgará un contrato por valor de 700 euros para participar en la noche flamenca que organiza esta asociación, junto con el Ayuntamiento de Carmona, durante las fiestas patronales de 2023. Y ya, pues sin más preámbulos, voy a pasar a presentar al primer finalista que le ha tocado en suerte, según el sorteo que se acaba de celebrar hace pocos minutos. El primer cantado que va a intervenir, el primer finalista, viene de Sevilla, va a estar acompañado a la guitarra por Manuel Fernández Peroles, él es Manuel Gómez León, el exijano. Vamos a recibirlo con un aplauso. ¡Gracias! 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 Llegará el momento Que la agüita vuelvan a su cauce Ay, la esquina con su nombre Ni reyes, ni rocas, ni tantos, ni frailes Ya no, ni nada, ni nada Oh, rico de gloria Muerta y más muerta Se borre y yo ciego Ay, pero no deja la orilla Mare de mi alma de río Mare de mi alma de río La torre entera está Como laguna Serena Laguna Y sigue pecando Tú no pierdas Donde hubo candela Recordito que Mare de mi alma de río Mare de mi alma de río Mare de mi alma de río Matita de romero Verde que huele Que huele Y el romero no florece, cada vez mi carne se mueve, se mueve Y el romero no florece, cada vez mi carne se mueve, se mueve, se mueve Y el romero no florece, cada vez mi carne se mueve Y el romero no florece Y el romero no florece Y el romero no florece, cada vez mi carne se mueve Y el romero no florece 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 Porque ya no puedo más La fuerza me está enfartando Y es que ya no aguanto más Ni siquiera Voy a poder terminar Por eso canto llorando Muchas gracias Voy a cantar los caracoles Música 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 Cuando subequivan los andaluces Música 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 Música